Perfección de una herencia tiene algo que le permite entrar en la cultura ya escrita, ya musical. Vamos a continuar la nota con el escritor Francisco Vázquez, especialmente después de haber presentado su primer libro en la Biblioteca de Tigre. Un tríptico titulado Amo del Fuego, el amo del fuego. Un nuevo clásico que relata en la novela un delta del Paraná con ambiente, paisajes y personajes atrapantes. Entonces, el amo del fuego, insisto, es el primero de tres libros que van a salir después y está para no perdérselo. En esto que está marcando muy bien, yo digo, allí me desarrolló todo un paisaje que me demuestra por qué Francisco Vázquez escribe. ¿Por qué? Porque tiene todo eso dando vuelta dentro de sí y en un momento dado lo vuelca, obviamente. Pero yo decía, hay momentos, hubo momentos de este delta en el que la juventud del delta se fue y dejó solamente a la gente mayor adentro. Y esto está marcando un momento difícil de este delta que después viene costando levantarlo. El delta prosperó mucho, merced a la inmigración. Y yo lo trato, porque estas novelas son tres. Es un tríptico que comprende tres novelas. La primera, el amo del fuego, que es esta, la que estamos presentando ahora, transcurre entre los años 1891 y 1894. Acá lo dice, que es la época todavía de la inmigración europea al delta. También hubo inmigración criolla, hay gente que trabajó mucho criolla, etc. La segunda novela, que se intitula Los fugaces pájaros del amanecer, transcurre entre 1919 y 1924. Esa gente ya está establecida, hay todavía inmigración, pero está ya establecido el inmigrante en el delta. Y la tercera novela, Los fantasmas de la memoria, transcurre entre los años, en las décadas de 1940 a 1960 del siglo XX. Ese, digamos, florecimiento del delta se produjo en gran medida por esa gente europea que sabía cultivar los frutales, por ejemplo, que sabía injertar, que sabía podar, que sabía abonar la tierra, etc. Transcurren los años y esa gente progresa y tiene hijos, pero no quiso, muchos de ellos no quisieron que los hijos permanecieran ahí en un lugar tan aislado. Y bueno, los hijos de esos isleños, muchos de esos hijos, fueron los médicos después de acá del pueblo, los ingenieros, los industriales, los comerciantes. Es decir, salen del delta y el delta en gran medida va quedando un poco desguarnecido de esa gente. Y se va perdiendo esa mano de obra especializada. Y por tanto muere, por ejemplo, la producción de fruta del delta, con el florecimiento de Río Negro, por ejemplo, y de otros lugares de la República, va perdiendo y se va transformando en un lugar más maderero que frutícola. Yo he visto, perdóneme, Francisco, que lo interrumpa, yo he visto volcar frutas porque lo que le pagaban acá no justificaban haber venido con el lanchón hasta acá. Y la volcaban, tristemente, ¿no? En la tercera de mis novelas, Los fantasmas de la memoria, hay un pasaje en que la fruta ha sido volcada al río y es recogida a veces por la gente ahí. Sí, 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 es verdad eso. O no las volcaban al río, pero dejaban, por ejemplo, yo he ido a la quinta de los Risi, que viven todavía acá a la vuelta, más de una vez, y Aquiles Risi, el propietario, había dejado perder toda la cosecha de unas hermosísimas naranjas, bellísimas naranjas, porque no les convenía recoger la cosecha. Entonces nosotros recogíamos nada más que las naranjas del suelo. Del árbol nunca, porque las del suelo eran las más maduras, las más dulces, las más ricas. Bueno, sí, eso lo he presenciado. Y llegó un momento de la vida de Francisco Vázquez que todo eso empezó a moverse, a moverse dentro de sí, para tenerlo que volcar en un libro, en varios libros. Esto es un servicio público, Osvaldo Magistris, es un servicio público. Yo el libro lo voy a tener que vender. Se está vendiendo, es un libro de 501 páginas, muy bien impreso, con excelente encuadernación, que en cualquier librería vale por lo menos 150 pesos. Lo vamos a vender a 100 pesos. No voy a ganar nunca nada. Pero le va a servir para proyectar. Pero con lo que recupere de acá, voy a tratar de publicar el segundo libro. Y con lo que recupere ahí, siempre poniendo plata encima, porque no va a ir a dar déficit siempre, tratar de publicar el tercero. Usted piense que hay comarcas de la tierra que han tenido la suerte de que una obra artística las haya popularizado, a veces inmortalizado.